hola mi querida gente aquí le pago a la luz y bienvenidos de regreso a Ocarina of Time Randomizer en el capítulo anterior desbloqueamos las puertas para ir al Lost World voy a entrar por acá y voy a agarrar un ítem que está en este grotto de acá creo que este y vamos a ver qué encontramos solo tenemos que esperar que explote nuestro querido Bomchu y nos metemos después de aquí voy a explorar un poco la zona del río de los Zoras y creo que después de terminar el capítulo son 99 rupias porque no tengo una mejor bolsa bueno por lo menos eso es importante ya salimos de esto en este camino creo que por acá también hay algo interesante no no era por aquí entonces si vengo de acá el secreto en el Lost World es que si la puerta parece blanca como pueden ver aquí te va a perder así que tienes que ir por el camino contrario en la puerta que no esté blanca entonces por acá por acá no recuerdo muy bien qué cosas encontraba en este camino en los rectos por acá y creo que por aquí hay otro grotto que solo contenía cinco rupias ok por aquí acá listo aquí hay otra roca que sí tiene un grotto perfecto ya sabía que había otro grotto por acá vamos a ver qué encontramos en este son ok esto es importante los Deku Scrub también te venden ítems un ítem misterioso por 10 rupias por supuesto thank you very much una pieza de corazón no está mal y el segundo que me va a dar el segundo me gusta que la música es el tema de del hombre eh misterioso por 10 dólares muy bien you are a fool oh ok eh dentro de la lista de ítems que hay está también el los cofres congelantes de de la isla de hielo y del del templo de Ganondorf así que esto si venía para acá aquí ok bueno no importa después voy a explorar el resto de de Lostwood eh ya encontré todo lo que quería hacer voy a adelantar un poquito hasta llegar al río de los horas así que nos vemos en un momento ok estamos de regreso aquí en el río de los horas aquí hay un scoltola pero no sé si en ay me caí directamente encima ok no quiero no ah qué horror no puedo estar desperdiciando tantas tantos bombes tenemos nueve perfecto porque tengo que ocupar uno aquí tengo ochenta y dos y creo que un poncho también o no sé si es la canción de la lluvia vamos a ver si sale el groto canción de la lluvia definitivamente ah entonces este amiguito vamos a comprar sus frijoles quieres comprar un par de frijoles mágicos eh no se están vendiendo muy bien que te parecería rupia por uno perfecto un frijol mágico vamos a señalarlo todavía no son muy populares que te parecen por 20 rupias necesito uno para la cueva de quinto dongo necesito otro para de ser colases y necesito otro para el el volcán entonces estoy acostumbrándome a los botones de este control no estoy usando un control de 64 por supuesto aquí sé que hay 22 ítems que podemos conseguir por suerte tenemos la el boomerang así que uno va a ser bien fácil y con suerte se vuelve de noche y podemos necesariamente una pieza de corazón así que no va a servir para nada no es una pieza de corazón de un corazón de recuperación igual voy a agarrarlo porque ya estamos aquí gracias viva entonces sigamos recorriendo nuestro camino por suerte va a ser de noche hay un escolto en la que podemos recoger en la esquina vamos a ir a tiempo para ese lugar así que vamos a ver uy no no ok de nuevo no no Ok, volvemos La diferencia de esta vez con la otra Es que ahora sí tengo un coco Y esto va a ser un poquito más fácil El proceso Muy bien Ya no son necesarios A veces no se me olvidan que la cadena de efectivantes Pueden volar Ok, vamos a ver que hay aquí arriba Aquí hay Un groto ahí Y otro groto aquí Por cierto, lo de los Los Decuscrum Dice que siempre valeran 10 dólares Porque qué parece estar farmeando dinero No cambia nada Simplemente como que 20 minutos menos de Uh, tenemos el fuego de Dean Eso es bastante bueno Porque podemos abrir el cementerio De ser necesario También podríamos explorar un poco El Cacarico Village Muy bien Vamos a abrir ahora este groto No me acuerdo que tenía Siempre me pego Siempre me pego Siempre me pego De noche para agarrar el Escolto la que hay por aquí En una de las escaleras Vamos a subir por aquí rápidamente No podemos ir Ni hablar con Darunia Ni tampoco abrir la puerta de los horas Por lo menos no de este lado A menos que tengamos la ocarina Y también que tengamos la canción De Soldats Lullaby Así que estamos ligeramente en la misma Ok, aquí hay un ítem Son solo 5 rupias Pero considerando el poquito Dinero que tenemos Voy a agarrar 5 rupias para mí Ahora con el poder mágico De la edición Voy a esperar un rato Hasta que sea de noche Así que nos vemos En un segundito Chao Y con eso No necesitamos de la canción Del sol Solo tuve que esperar En el mundo real Un par de segundos Ok Entonces aquí hay un gold escoltola Y con este Se hacen 10 Perfecto Voy a ir a Kakariko Village A Entregar los 10 escoltolas Y después Voy al Templo del tiempo Así que Nos vemos después de volar Mágicamente Atrás del río Nada Jovem Link Nada Ok Estamos en la casa De las esculturas La casa de las arañas Me miss me spider Vamos a ver Que nos va a dar Nuestro querido amigo Por liberarlo 10 escoltolas Nota Una pieza de corazón Pero no es cualquier Pieza de corazón Es la pieza de corazón Por haber completado El juego de los Pumptious Por eso decía Winner Ok Esto no fue muy útil Que digamos Voy Creo que puedo pelear Contra estos globos Vamos a ver Que tal Tengo Voy a ocupar solo una vez Si no lo consigo No lo sigo intentando Creo que aquí hay Un grotto Escondido No lo conseguí Así que Necesito lo voy a seguir Intentando Ahí cuando tenga bomba Voy a seguirlo intentando No quiero malgastar Mis Mi Pumptious Ahora voy a ir Hacia Dodongo's Cavern Para Para plantar El fejol Rápidamente Enseguida Oh por dios Lo hice Creí que Quería hacer un último Intento Pero ahora tenemos El tirachinas Perfecto No ¿Cómo? No Me mintió El desgraciado No me esperaba esto El maldito Me engañó Me hizo creer Que no Yo que estaba tan feliz De haber logrado La cosa Ok Como efectivamente No voy a poder Lograr hacer El resto De cosas Tomar con este gore ¿Qué le pasó? Oh Este gore Es que Ah Tiempo Estos gores creen Que yo Estos gores creen Que yo voy a derrotar Aquí en el dongo Porque nosotros Ya tenemos El rubí De los gores Interesante Eso significa Que el gore grande Debería hablarme Ok Vamos a ver Si logro hacer esto Tengo cinco bonchos Si fallo Voy a dejar de hacerlo Primer Primer Bonchilito Y es roque También voy a desequiparme El Escudo Porque Se va a quemar Arriba Gracias No puedo desequiparme El escudo O sea que Seguramente voy a perderlo Y voy a perder la posibilidad De hacer algunas cosas importantes Vámonos al futuro Nada estamos haciendo acá Vámonos al futuro Oh por dios Ok También Entre los ruidos Que están randomizados El ruido Cuando tenemos Medio corazón Y el ruido Del rey Sora Moviendo sus nalgas Por el camino Estoy incómodo Estoy incómodo aparentemente tengo un problema porque es de noche pero no importa hay un groto por aquí que puedo hacer por suerte me quedan cuatro bonches este groto de acá me va a dar un ítem también el que se ocupa para hacer el mundo paralelo aquí estamos con un cofre que tendrá espero que algo bueno la bota de hierro no está mal muy útil muy muy útil de hecho debería estar mucho más feliz la bota de hierro así o sea que posiblemente y si consigo el hookshot podría ser bueno puedo hacer bastantes cosas la verdad ok perfecto vamos a ver qué hay por acá a ver si encuentro una cosa interesante sino simplemente de la otra escena aquí hay un gol scott la 2.000 qué triste se cae mal que la música del templo del bosque esté en lugares todo incómodo y aquí es 20 20 rupes por acá creo no importa creo que este no ok ok estaba pensando mientras estaba esperando un poco y no voy a hacer todavía el link grande el link grande va a comenzar el próximo capítulo ahorita voy a ir al online ranch así que nos vemos cuando esté ok estamos aquí en el online ranch no puedo es el tema de es el litro ok entonces vamos a hablar con mario que está dormido y no puedo hacer esto genial tampoco está aquí complicado bueno hay una hay un ítem que puedo recoger por acá voy a aprovechar y voy para allá porque esta es la que nos hacía falta que por suerte aquí podemos disfrutar un poco más de la música del templo del bosque por desgracia está ubicado en sectores muy chiquitos que no vamos a poder disfrutar mucho aquí hay una pieza bueno aquí usualmente una pieza de corazón son sólo cinco rupias ok vamos a terminar este capítulo encontramos cosas en el próximo capítulo definitivamente voy a ir a el futuro así que espero que les haya gustado este capítulo de la luz deseando un lindo día por favor de en el like suscríbanse comenten compártelo con todos sus amigos nos vemos pronto chao